Cooperativa Sagrada Familia, una de las insignias de nuestro país, ha reinaugurado su oficina en el barrio Guamilito de San Pedro Sula. Ha contado con la participación de sus máximas autoridades. Su presidente de la Junta Directiva, Mario Andino, habla sobre las novedades que están emprendiendo en Cooperativa Sagrada Familia con la reinauguración de su oficina en Guamilito. Es correcto, estamos queriendo darle una mejor imagen a nuestra cooperativa y acá en nuestra filial Guamilito, que tiene gran posicionamiento en este sector de acá, y queremos brindarle a nuestros afiliados una mejor atención, unas mejores instalaciones, para que se sientan bien como lo que es ser miembro de la cooperativa Sagrada Familia. El movimiento cooperativo se destaca por eso, porque nuestros socios son nuestros mismos afiliados y somos dueños de nuestra cooperativa. Entonces ellos, así como nosotros hemos pensado, darle ese valor que debe tener nuestro afiliado como dueño de nuestra cooperativa. ¿En qué consiste la reinauguración de esta moderna oficina? Y también vendrán muchas sorpresas porque se remodelarán algunas otras. Claro, nosotros estamos iniciando hoy la reinauguración de Guamilito, pero igual tenemos la reinauguración y el cambio de las filiales en Ciguatepec, en Mall Premier, en Multiplaza, en San Pedro Sula, en el City Mall, y vamos a darle para posesionarnos en el mercado y dar una mejor imagen en nuestra cooperativa. Para el gerente general de dicha empresa financiera, es motivo de alegría y satisfacción ofrecerle una mejor oportunidad a sus clientes para que puedan estar en un ambiente agradable y de confort. Definitivamente estamos remodelando o hemos remodelado estas oficinas de Guamilito para una mejor atención a nuestros afiliados. ¿Verdad? Hicimos un cambio total. Como usted lo dice, una atención para que los afiliados puedan tener un lugar más placentero y más cómodo para poder ser atendidos de una mejor manera. Definitivamente, tanto en el área de caja, que está a mis espaldas, como en el área de plataformas, que ahorita no es esparcido porque tenemos las mesas donde vamos a tener el almuerzo. Pero eso es lo que percibimos, una mejor comodidad y atención a nuestros afiliados. Para Noticias, les informó Eddie Andino.